Y platícanos de todo lo que tenemos en esta hora, así que esa gran zapatería es una empresa, constituida ya por cuánto tiempo? Más de 15 años. 15 años trabajando para la gente, sí. Somos una empresa 100% mexicana, manejamos guaraches, gran variedad de calzados para dama. Sí, sí, sí. Enviamos ahora sí que a toda la república, los teléfonos nos aparecen en pantalla, llamen y tenemos el mejor precio para ti. Trabajamos el zapato de moda y de temporada, platícanos de eso, Ambar. Manejamos calzado 100% mexicano, pueden solicitar nuestros catálogos, más de mil modelos. Manejamos desde la talla 2 hasta la talla 7. Y para que vengan aquí a visitarnos, aquí en Guadalajara, Jalisco, estamos ubicados en la calle Salvador García Diez, número 172, aquí en la zona del vestir Medrano. Eso es, entre Aldama y Medrano, zona del vestir Medrano. Y vámonos a más diversión, ¿te parece? Claro que sí. Pero bailándole eso que dice, jaboncito y agua, jaboncito y agua, me voy a bañar, me voy a bañar con jaboncito y agua. Vamos a más diversión desde Chiu. ¡Ale! 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 ¡Gracias!